Estamos en el camino de Santiago, nos quedan 140 kilómetros, y estamos en el municipio de Samos, aquí por un sendero que me voy a matar. Y ahí está Miguel Ángel, a ver, intento, es el Miguel Ángel. Hola, aquí estamos. Pasando por las aldeas gallegas estas, como podemos. Bueno, podemos no, sobre todo grabando. Tiene que grabar no vaya a ser que...